Este es mi bloque Este es mi guero Acuérdate, tengo todos mis sicarios Pa' cualquier huidero Este es mi bloque Este es mi guero Acuérdate, tengo todos mis sicarios Pa' cualquier huidero En el bloque que yo vivo, esto está calentón Si tú quieres problemas, bienvenido al fogón Así es que lo hacemos, ninguno aquí echan pa' atrás Si tú te pasaste, te la pueden pisar En la cabeza, es que no cogen esa Yo tengo sicarios, que te matan por remesa Así que sigue hablando, ma' nega criticando Mientras tú sigues hablando, ma' yo me estoy buscando Este es mi bloque Tú estás loco Este es mi guero Acuérdate, tengo todos mis sicarios Pa' cualquier huidero Este es mi bloque Este es mi guero Acuérdate, tengo todos mis sicarios Pa' cualquier huidero Ellos me quieren frenar Me quieren quitar No soportan, ve, el chamaquito progresar Yo me estoy buscando, ma' nega, eso sí es pileta Si tú quieres un featuring, llena una maleta de cuartos Y si se pasan por mi madre, que a todito yo los parto El raje es mío, sí, no lo comparto Sigue hablando mierda, como quiere, eres novato Lo voy a prender como si fuera un tabaco Te voy a dar pa' llegar a lo ni te boto, tú das aco Ya te maté y te piqué como un maco Vaya rodando que ustedes no tienen rango Llegaron los tiguerones, los que están controlando Los bloques, la calle, el hierro A nivel de joseo, a todito se los pego Este es mi bloque Este es mi guero Acuérdate, tengo todos mis sicarios Pa' cualquier huidero Este es mi bloque Este es mi guero Acuérdate, tengo todos mis sicarios Pa' cualquier huidero Acuérdate, tengo todos mis sicarios Pa' cualquier huidero Est verbamente su cuidado